Bueno, es hora de los regalos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 kaikamos el Cumpleaños de ella, que bendiciones a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. ¿El abrazo? Bueno, ahorita vienen las dos tías. El mío, el tíguero, si todavía la ves. Todavía no, Oliver. Vaya, pues. Qué bastante relleno. Se nos llenó toda la caja. Vea, se llenó toda la caja. Ajá. Y yo pensé que tenían botitas. Bastantes abrazos, hoy sí te llenaron de alegría. Hoy sí. Bueno, ahorita. Claro, abuela. Bueno, vamos a continuar acá con la fiesta. Gracias a todas las personas que, pues, nos están viendo. Pasó la nena de mi cintanilla. Ay, Jesús. Gracias a todos por estar viendo los videos acá de Nacho, mi sobrinita. Y, pues, hemos estado compartiendo todos acá con... Todo acá con ustedes. Ahí va la maestra de él. Sí, le levanta. Ángel. 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 Pírate ahí. Ángel. 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 el pastel vean y aquí están los tres más ahí dicen así se llama mi sobrinita la nena y pues todo muy bonito a mí me encantó si ya enseñaron esto ahorita lo vamos a enseñar bueno ya ven yo lo voy a poner que se lo amarre yo lo voy a poner que se lo amarre ah estos son los recuerdos si los son los recuerdos hechos por abuelita de Nachi que se lo amarre que van a hacer con las pitas? ah los juegos? ah ok ya va a venir lo bueno los juegos ahorita es lo que hace estamos todos allá adentro ah ok aquí salió otra vez gracias gracias chicas de nada de nada con mucho cariño con mucho amor con mucha dedicación para Nachi la quiere bastante si tan bonita bien cariñosa así es así lo bonito es que no no siguió lloviendo verdad si mire pero se va a subir como que iba a empezar bastante pero después ya no si mire 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 bueno aquí continuamos con la fila continuamos, continuamos me cuesta un poco grabar así porque estoy algo emocionada y a la vez nerviosa si bueno ya todos pasaron a felicitar a la junta mi compañera ahora vamos a a tener unos juegos con los niños no se quienes quieren participar también van a preguntar a los niños que desean participar si las fotos también te recuerdo a más del video cinco niñas niños o niñas solo niños solo niños dice varones cinco niños cinco varones bueno vamos a continuar en el siguiente video gracias 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 gracias